Y fíjate, ahorita estabas hablando tú del fútbol que ahora que fue el domingo del Super Bowl. A mí el fútbol americano, porque estábamos hablando de fútbol, el soccer, pero el americano es como mi matrimonio. ¿Por qué, compadre? No le entiendo a mi madre. Trato, a veces me chingo unas yardas para olvidar que estoy casado y le chingamos. La otra vez mi vieja interceptó una llamada. ¿Tiene que ver con el matrimonio? Y luego le decía yo, me gustó un chingo el 69, decía yo el equipo, pero era 49, ¿no? Era el 49. Yo pendejo, porque estaba acostumbrado a lo que pasaba. No, y luego a veces trato de invertirle yo al sexo. La otra vez llegué a una tienda donde venden artículos para que tu relación se fortalezca. Ah, sí, compadre elementos así como chispa. Llegué corriendo y le digo, oiga, ¿cuánto cuesta la muñeca inflable? Está en aquella esquina así. Ay, papá. Volteó el vato y dijo, no, vete, mamá, estás en la dueña. Traía el chingo de Botox. Y ahorita como que dices de las mamás, está con madre, pero el pedo que se acostumbran de repente a frescura, güey. De las pastillas esas de black. Andan, andan, andan con, andan con, tú compadre andas bien acá. Mira, vas a tiendas, a tiendas acá, cachondas, y ya te pasaron tips. Es que, mira, pasando 40 años tienes que buscar estrategias. El problema que le pasaba, llegué a la casa y le digo, traigo ganas con educación, se lo pedí con educación, le digo. ¿Cuál? De intimidad bucal. Ay, cabrón, nunca la había oído de esa manera. Intimidad bucal. Intimidad. Highstack intimidad bucal. Y me dijo, esas son mamadas, le digo, por eso. Echame una. Y luego me dice, bueno, pero traes pastillas. De las, de las, ¿puedo decir la marca, no? Sí, todo. Holes black. Y le digo, la neta, no. Y si iba a la tienda por unas, pues ya se enfriaba el pedo. Se te agüita el. Dijo, es que yo quiero sentir fresco. Le digo, no te apures. Fui por pomada de la campana. Ándale. Árnica. Y crema de peyote. Ay, hijo de eso. Y como elote, así le eché por los dos lados. Le digo, ándale, pa' que sientas fresco. Hombre, se le durmió el hocico. Como el de la carnita asada. Dijo, ¿se va a hacer? No, 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 no. Le va a tener o no. Le va a tener o no. Se armó el guise ese día. Y ahorita que dices de los huercos. Pues es que yo ando ya buscando todas las alternativas, todas las estrategias para que no se me vaya, compadre. Porque es buena gente. Ah, pero trae pedito como, te amenaza. Sí, sí, ya me voy. No, sí, sí, me amenaza. Y está gordita, güey. Y yo no quiero que se me vaya porque a mí me encanta cómo se revuelca en la cama. De tanto peo que tiene. Y haz de cuenta que fui a comprar un sillón. Fui a comprar un sillón, pero de los que son así, güey. No, hombre, compadre, te vienen pinche enfermo. Me dan ganas de mandarlo para qué lado. Kamasutra, Kamasutra. Sí, se llama Tantra. Sí, no, me me hace mucho así, ya pensando. Es que no me limpie. Es Kamasutra. De Kamasutra. De Kamasutra. Entonces, haz de cuenta que lo compré. Pero no le toques, no te va a pasar lo que a Kevin, que lo que le mandaron. No, pero yo no tengo ni chichis ni nada. No, no tengo. No, pero ya sabes. Somos amigos aparte. O sea, es aquí, es aquí. O sea, pues luego cuéntame de ti. Oye, entonces compré el pinche sillón y pues yo tengo una casa bien pequeñita, como quiera, ¿no? Y lo ocupo, güey, por la escalera para subirlo a la pinche recámara. No, es que tiene la forma esa como de resbaladero. Sí, pues lo dejé en la cama, en la sala, güey. Y ese fue el pedo. No lo he estrenado porque el niño piensa que es resbaladero. No mames. Oye, entonces llevo a la farmacia y le digo, hey, compadre, écheme un Viagra. Y luego me dice, 780 pesos. Le digo, no, hombre, güey. A lo mejor me voy a coger a mi vieja, güey. Fuera otra, le invierto. Entonces de cuenta que le digo, no, güey, está muy cara, algo más barato. Dijo, yo no tengo nada de eso, pero ve con el doctor Simi. Y él tiene más barato. Entonces voy y no me hizo caso. Estaba bailando, le dijo su pinche madre. Y me meto a la farmacia y estaba una muchachita, con todo respeto, lo voy a decir. Porque ahí está en redes sociales, no puede decirme, ya, ya, nada. No, esto es YouTube, compadre. Ah, bueno. El otro día me lo quitaron. Ok. Y era su madre. Ok. Estaba una muchachita con raíces prehispánicas. Entonces, así morenita, bonita, bonita. Y decía Rosy. Pero, pero. Y yo, Rosy. Rosy. Entonces yo con cariño, para que agarre confianza, le digo, Rosetil. ¿Ya? Rosetil. Rosetil. Y me dice, ordene, patrón. Y luego, mi hija, palpito. Dijo, palpita. Digo, no, palpito, ¿qué tiene? Y me dijo, Maxi Forti. Y yo pensé que me iba a empezar a hablar en su pinche dialecto. Así se llama. Luego, mi hija en español. Dijo, no, así se llama, la pastilla. Le digo, ¿cuánto cuesta? Dijo, 47 pesos. Le digo, ándale. Échame dos. Échame dos. Échame dos. Oye, ¿y de 100 miligramos, compadre? ¿De 100? ¿Pachadas? Me puse, compadre. Todo duro. Todo duro. Todo duro, güey. Hasta de la pinche cara, güey. Lo mames. Lo mames de la pinche gastritis que me dio. Te quedó el pelo duro. Entonces lo hacen con plan con maña, porque le compras también el omeprazol, güey, la ranitidina. Y la chica, es lo que te decían los dientes. El paquete completo. El combo. La otra vez un vato, me dice, oye, compadre, ¿tú sabes qué es Swinger? Le digo, sí, güey. Le digo, es la marca de las máquinas de coser, güey. Ah. No, es Singer, güey. Pues sí, me apendejé. Le digo, mi mamá tenía una y le dijo, no, güey, esas son Singer, güey. Dijo, no, güey. Swinger es que nos gustan los intercambios. Digo, a mí también, a mí también, en diciembre. Siempre me regalan una pinche agenda que nunca lleno de eventos y la chica. Una corbata, una bufanda y la chica. Le digo, no. Me dice, no, güey, de pareja. Le digo, ¿cómo, güey? Le digo, ¿tú estás casado? Le digo, sí, pero traigo un chingo de broncas en la casa. Me ando divorciando, güey. Estoy con ella por los niños. Dormimos en camas separadas. Le digo, no, no, no te divorces, güey. Necesitas llevarla. Pero, pues, no la conoce, güey. Si la llevo, güey, al chile no me van a dejar entrar, la culerona. Dijo, el bato, no hay pedo, güey. No me van a conquistar tu esposa. Le digo, está bueno. ¿Cuándo es la pinche reunión esa? Dijo, el sábado. Y llevo, me dije, me chingo otra. Dijo, el bato, sí. Y era lunes, güey. Se llegó el sábado y en la mañana le digo, mi hija, ponte la faja. Para que te vayas amoldando, hija, tu pinche madre. Se puso la faja, güey. Desde la mañana, que eran como las ocho. Dije, chinga, se le va a encarnar esa madre, güey. Pues, es que le aplastó todo el pedo. Y el cuerpo, listo, busca salida. Se le fue para el cuello, güey. Pinche cuello, te parece a toro. Tres putazos y para los brazos. Ahí me tienes emplayándola de los brazos. Salió como el pinche Patricio, güey. Ah, emplayándola, güey. El de Boa Esponja, sí salió, güey, acá. Como estrella, sí. Y llegamos a la pinche fiesta swinger, güey. Y traen una madre, pinche música. Un enano, un caballo. Y le dijeron, no, vamos a estar con un caballo. El pedo que había como diez parejas y entre ellas un pinche negro, güey. Pero negro, güey, así. Morado, licor, su pinche madre. Como que le habían golpeado, licor, su pinche madre. Y se la quedaron. Como que lo habían agarrado a patadas en la baile verde. En el segundo sector. En el segundo. Un saludo para toda la rata. Un saludo para todos los pandilleros. Este. Y el vato se la quedó viendo a mi vieja, güey. Y luego a mi vieja porque me dieron celos. Digo, vámonos a la chingada. Digo, mi hija, estás bien pendejo. Y se la quedó viendo al negro. Digo, de aquí no me voy. Ah, hasta donde tope. Vámonos. Y con esos pinches negros, ¿sabes hasta dónde va a topar, güey? No, me voy. No, mami. Dije, no, me quedo porque se atora para zafarla. Como llego a la casa y caigo. ¿Qué explico? No, se atoró tu mamá. Porque se la lleven como los perros así, así, arrastrando. Porque sinchan. Porque sinchan. Llega uno más despegado, no. Y luego me dice el vato que me invitó. Bienvenido, Gary. Pásale, Gary. Pásale. Ah, gracias. ¿Tu esposa? Le digo, sí. Gary Show, para quemarte. Pásale, Gary Show. Te lo cico, güey. Gary Show oficial. Punto com, mire, chingada. ¿Qué pasó, Gary? Ese es el del, ¿qué pasaba? Dije, oye, güey. Y me dice, ¿cómo que vinieron? Le digo, no, ya nos vamos. Mi hija, estás bien pendejo. Dale. Dale, ya te dije, yo no me voy. Vamos aquí, ya pagamos. Sí, ya pagamos. Digo, bueno, güey, está bueno, pues ya. Ya me rasuré. Mi jefa, chingada. No mames, güey. No lleves a tu mamá ahí, güey. Mi vieja, güey. Mi vieja. Que es mi jefa, que me ordena. Le digo, este, ella manda y aquí nos quedamos. El generado del pedo. ¿Cuál es la mecánica aquí? Dijo, es aquella que arregla los carros. Va como que rebanándola, va. Es que como eres el comediante. Avientale, esa es la mecánica. Rompiendo el hielo y la chingada. Le digo, no, va bien, güey, dime, porque si no nos retiramos en este momento. Dijo, no, güey, es una rifa, güey, es una rifa. Dijo, anota el nombre de tu esposa en un papelito, lo echas a la copa, güey, sacas el pinche papelito y la que te toque, te toca. Fíjate el plenazmo, la que te toque, te toca. Está bueno. John, al negro, güey. Vas tú, primero. Ah, pinche negro. Seguro de sí mismo, güey. Se fue a sobre los pinches papelitos. Puso el tripié. Se le cargó y le va a pagar el papel. No andabas ahí, no. Oye, levanta la mano, los cinco dedos del mismo tamaño. El que te tocara te iba a hacer daño, güey. Pinches negritos bimbos, así, cada dedo. Es un puto, güey. Sí, Hulk. Y no le cabía en la copa, le decían, ¿no es ese pendejo negro con el pito? Como caña de pescar, dijo. Pinche negro se fue a esa madre, compadre. Era un arma blanca. Bueno, no arma blanca, arma negra, güey. Sí, una mamada, con chingo de venas. Parecía el brazo de Goku, güey. Pinches venas saltadas, así, la chingada. GPS. Me voy por aquí, lo agarro por acá, y luego voy derecho, y luego voy a la izquierda. Así, luego ante la silla. Te puedes ir para donde tú quisieras, por la pinche caminita. El vato viente a esa madre, güey. Pum, se trae un papel pegadito, así, en la puntona. La puntona. Todavía seguimos transmitiendo, ¿ah? Y dice, Katia. Y mi vieja, ¿de qué? Nada, menos mal. Vámonos. Porque no se llama Katia, mi vieja. Le digo, nada, cual pinche, vámonos. Hubiera dicho, así me dicen. Sí, sí, sí. Mi nombre en el... Dijo, mi vieja, vámonos, le digo, nada. Tinder. Estás bien mal de amada, como que vámonos, sigo yo. ¿Cómo vamos? Sí, güey. Y me fui con un chingo de coraje, güey. Ah, pa' pinche manilla de pedo, güey. No, no le intentaste con un chingo, güey. Ay, menos delante de la gente. Y le digo, chingas a tu madre. Dijo, ¿qué? Le digo, vámonos. Me tocaste tú. Estás al lado, hijo de tu pinche madre, compadre. En la pinche rifa, güey. No, güey. Ya está la zona esa, compadre. No, y lo me dice, no. Dice, vámonos tú y yo. Le digo, no, ¿cómo tú y yo? Pues si es swinger este pedo. Dijo, por eso. Te voy a dar chance de que te cojas otra con la mente. Vas a estar conmigo y piensa en otra. Y me dio risa, güey. Como si fuera la primera vez que fuera a hacer eso. De hecho, una vez, una vez, le dije el nombre a la otra, güey. Que me estaba cogiendo. No, mami. En la mente. O sea, porque si me parara, tengo que pensar en la amiga, en la prima, en la chica. Y estábamos con madre, güey. Así la tenía en la cintura, con una. Y que le digo, Brenda. Y pataleó, güey. ¿Cuál Brenda, hijo de tu pinche madre? Dije, aguántale ocho segundos. Parecía toro el hijo de su pinche. Digo, tu amiga, Brenda, te habló en la tarde por teléfono. Te estoy pasando el recado. Pinche barrota, con madre, güey. Para que la aplique el raza ya. No, es que yo estaba dormido boca abajo, güey. Andaba medio pedo y me dormí boca abajo. Y luego yo sentía, güey. Pero es que es un sueño. Y luego sentí que me bajaron el bóxer, güey. ¿Es un sueño que te lo hayan hecho o tú pensaste que te estás soñando? No, yo pensé que estaba soñando. Es un sueño esto. Entonces, ¿te cuenta que mi vieja madre? Beso negro se lleva esa madre, ¿no? Yo no sé, compadre. ¿Tienes nombre? Desconocemos tú de género. Tiene una explicación científica, güey. Yo vengo de la iglesia, güey. Yo no sé qué es. Ella ahorita viene del ensayo de tu niño. Entonces, en el mero culo, un beso, güey. Por decirlo de alguna manera. Así, güey, así. Yo sentía que me abrieran al guillete. Dije, no, viene con buenas intenciones. No, no, no. Nomás volteé, era temprano, como a las ocho de la mañana. Como a los gallos para que se regueben. Y lo volteó y le digo, eh, ¿te gusta mucho besarme ahí? Dijo, no, lo que pasa es que esta hora de la mañana te huele más rico el culo que los cinco.